Continuando con más informaciones, hay que decir que moradores y miembros de las juntas de vecinos en el distrito municipal Arroyo Toro, así como en la comunidad de La Salvia, en la provincia de Monseñor Noel, manifestaron satisfacción por el trabajo de las autoridades, ya que se ha continuado con la segunda etapa de adecuación del río Yuna, y dicha intervención ha permitido mejorar y garantizar la protección de este puente colgante que da acceso a la comunidad. Pero además, están pidiendo, se han tomado en cuenta con el tema del arreglo de los caminos vecinales, así como de otras obras a favor de este distrito Arroyo Toro, Mas y Pedro. Tenemos la comunidad, como es el paso por aquí del río, que tiene un problema ahora mismo, que tiene un artículo que los vehículos no pasan, que nos lo den un arreglito, en el callejón del tanque, tenemos algunos hoyos para que él mismo, que los aparatos que están por ahí, que nos le den una arregladita, y que nos consiga los materiales para ayuda de la comunidad, sea para alguna casita que haya que tirarle un poco de material.